¡Hola! Soy Kukin. ¡Hola, chicos! ¡Uy, qué de cabecitas! Veo por ahí, por el móvil. ¡Uy, uy, uy, qué bien! Bueno, chicos, ¿sabéis de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de las pesadillas. Sí, ¿os acordáis que os dije que era muy importante dormir? ¿Os acordáis que por la noche os dije que se colocaban todas las cosas, todas las imágenes que veíamos por el día en la cabeza, que poníamos a lo mejor, poníamos los colores, los pongo para aquí dentro de la cabecita. Y los números los voy a poner para este lado dentro de la cabecita. Y aquí voy a poner a mis amigas para este lado. Y aquí me coloco, aquí me coloco lo que aprendí en el cole. Y aquí coloco esto que vi en los dibuys de la tele. Y así, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Bueno, pues por la noche la cabeza hace así, lo mezcla todo. Lo mezcla todo así, hace un lío, un lío, un lío, un lío. Y flan, sale una historia. Sí, y eso es un sueño. Y a lo mejor es un sueño precioso, donde hay, a lo mejor estoy ahí en un campo, echado tomando el sol, o a lo mejor me he ido a la playa, o a veces se sueñan tonterías y a veces se sueñan unas bobadas, a lo mejor que puedes volar, o que vives dentro de una casa de caracol gigante, o cosas así muy raras, ¿verdad? Bueno, porque el cerebro lo mezcla todo. Y a veces, a veces, en vez de tener un sueño bonito, pues a veces, bueno, muchas veces no nos acordamos ni siquiera, pero a veces por la noche tenemos un sueño feo. Un sueño así que nos da, ay, como mucho miedo de, ay, ay, ¿quién anda ahí? Ay, qué miedo, ay. Y nos entran como muchas ganas de llamar a mamá. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuelo! Con el que estemos nos entran muchas ganas de que venga un mayor a ver ahí, a ver qué pasa. Pues, ¿sabéis lo que hago yo? ¿Sabéis lo que hago yo cuando tengo una pesadilla? Pues os lo voy a decir, porque, fijaos, ¿veis este monstruo de aquí? A mí este monstruo me daba mucha, mucho miedo. Es un fantasma que me da un miedo terrible. Y ya lo sé que es una bobada, porque, fijaros, qué cara tan simpática tiene, ¿a que sí? ¿A que parece simpático? Pero, bueno, a mí no me gusta verlo en mis sueños, por la noche. ¿Y entonces, ¿sabéis lo que hago? Pues cojo este spray, que es un spray que pone aquí, ¿veis que pone niños? Y que pone aquí pesadillas. Y tiene aquí un monstruo dibujado, ¿lo veis? Y por aquí, por aquí, por aquí detrás tiene todo bichos y cosas feas, monstruos, fantasmas, esas cosas. Bueno, pues, pues este spray, no os preocupéis, ¿eh? Porque se puede conseguir. Uy, hay muchos, no hace falta que sea como este mío. Hay muchas marcas de pesadillas de niños, sí, se puede ser el spray más grande, más pequeño, de otro color, puede ser de muchas formas. Pues, veréis lo que hago. Yo cuando tengo una pesadilla, me levanto, cojo mi spray y flas, 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 flas. Lo echo por toda la habitación, flas, 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 flas. Ay, además, ¿sabéis qué? Que es que este spray huele muy bien. Uy, sí. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Pues porque a los fantasmas y a los monstruos no van donde huele bien. No les gustan esos olores. Entonces, no vienen. Yo echo el spray todo por ahí por la habitación, que me ha quedado la habitación súper fresquita. Y caen así las gotitas poco a poco así. Me caen así. Ay, qué fresquito ha quedado todo. Y huele súper bien. Y ya está. Y entonces, ya me duermo tranquilo. Ay, porque ya sé que no va a venir el fantasma, ni los monstruos, ni nada. Porque ya he echado el spray y ya huele muy bien y no viene nadie. Sí. Bueno, bueno. Es que a veces no espero ni a tener la pesadilla. Sí, yo ya veo que cuando voy a dormir, tengo así un poco de miedo. Que no me quiero así quedar ahí en la habitación. Pues enciende una lucecita pequeñita que tengo, así que se ve solo un poquitín. Y me echo el spray bien. Le digo a los mayores, échame el spray de las pesadillas. Y echalo así, flash, 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 todo por la habitación. Y hala, a dormir tranquilo. Y hablando de dormir, creo que voy a leer un poco y me voy a ir a la cama ya. Y hablando de dormir, creo que voy a ir a la cama ya. Y hablando de dormir, creo que voy a ir a la cama ya. Gracias.